¿Has cometido algún pecado contra el Espíritu Santo del que no tiene perdón? ¿Hacen? San Mateo en el capítulo 12 y en el verso 31 dice la palabra amorosísima de Jesús. Por eso les digo que a todos los hombres se les pueden perdonar todos los pecados y todo lo malo que digan. Pero si hablan blasfemias contra el Espíritu Santo no se les ordenará jamás. ¡Qué terrible hermano! ¿Has cometido un pecado de esos? El problema está en que la mayoría de la gente no sabe cuáles son los pecados contra el Espíritu Santo, las blasfemias que no se perdonan nunca. Mira, primero, desesperación. Dos, presunción. Tres, impenitencia. O sea, vivir en estado permanente de pecado. Vamos a explicar. Desesperación. Eso fue lo que le pasó al pobre Judas. ¿Por qué le pasó a esos Judas? Porque lo vendió por 30 monedas. Y después se le dio tanto, tanto desespero de haber vendido a su maestro. ¡A Dios! ¡Vendió a Dios! Podríamos decir que Judas vendió el alma. Y entonces se desesperó. Dios no me perdona, Dios no me perdona. Y comenzó a gritar y desesperarse y fue tan desesperado que se ahorcó. Hay otras maneras que dicen que se murió Judas. Eso no importa. Lo que nos importa es ver es que Judas no se arrepintió. Ese es un pecado contra el Espíritu Santo. Y que no se arrepiente. Desesperación. Hermano, basta que hagas un acto de fe. Jesús, me perdóname, perdóname, Jesús. Te ofendí. Te hice llorar. Yo digo que Dios no está ofendido, sino triste, porque ve a sus hijos comportándose mal. El otro pecado es la presunción. Y es, Dios perdona todo. Ah, sí, Dios perdona todo. Sí, Dios perdona todo. Y perdona todo, pero si tú y yo le pedimos perdón. Si no, no los perdona. Entonces, la persona que comete el pecado de presunción es un contra el Espíritu Santo que no se perdona. Pero, ¿por qué no se perdona? Pues porque tú estás tan convencido que Dios perdona y no le pides perdón. Es que el secreto es pedir perdón, perdón. Me arrepiento, me arrepiento. Y el tercer pecado contra el Espíritu Santo es lo que se llama estado permanente de pecado. En un estado en que no pedimos perdón porque creemos no es pecado, lo que yo hice no es pecado. Vean la diferencia. El primero es la desesperación de tanto pecado. No, yo no me arrepiento porque no es pecado. Entonces, el segundo es presunción. Ah, Dios perdona todo. Pero no pedimos perdón. Ese es el problema, que no nos arrepentimos. Se llama impenitencia, la impenitencia. ¿Y por qué es impenitencia? Pues porque no hacemos penitencia pidiendo perdón. Hermano, no le permitas a Satanás. Busca a Dios en algún momentito de tu vida. Que Dios va a hacer todo lo posible por entrar en tu corazón y decir, no se desespere. Tampoco presuma. Pero tampoco vive en el estado de impenitencia final. Le pedimos perdón, nos perdona. Pidamos perdón. Queridísimo Jesús, por tus llagas, por tu sangre, por el poder de tu nombre, damos la gracia de arrepentirnos. Te hicimos llorar, te ofendimos. Perdónanos, Jesús, por tus llagas y tu sangre. María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.